Señora alcaldesa, le quiero pedir que por favor revise el artículo 315 de la Constitución. Si no tiene una, yo se la obsequio. Por favor, porque recuerde que la primera autoridad de nuestra policía es usted. Y si usted pide que retiren y destituyan a los policías, pues a la primera que deben retirar, investigar y destituir es a usted. Por otro lado, usted pide que respeten el debido proceso, pero a la final se contradice diciendo que retiren a los policías sin respetarles el debido proceso. Entonces no entiendo. ¿A qué estamos jugando? Y recuerde que cuando hablamos de policía también estamos hablando de usted. Hablamos de poder, función y actividad de la policía. Entonces su función, usted, ¿qué estaba haciendo del 9 al 11? ¿Por qué a usted no la investigan? ¿Por qué usted, que es la primera responsable, no se dice a sí misma entonces, ¿sabes qué? Que investiguen a Claudia López, porque es la primera responsable. Pero sí le quiere echar las cargas a otros. Pero usted se lava las manos. Y por último, la invito a leer nuestra sagrada constitución, la ley 1801. En lugar de estar buscando popularidad, ¿con qué objetivo? No sabemos. También le quiero hacer dos recorderis. Uno, lo que le dijo el concejal Andrés Forero, no se lave las manos estigmatizando a la policía. También recordarle lo que usted dijo, textualmente, ¿no? Lo primero que yo ofrezco es liderazgo personal. Bogotá lleva 12 años sin jefe de policía. Samuel Moreno no quiere ser jefe de policía. Era el jefe de los bandidos. Se repite la historia. No, emés amor, o el ángel se encuentra. Gracias.